A continuación, les presento formato condicional en las hojas de cálculo de Google. Se aplica formato condicional de acuerdo con las características del contenido de las celdas. Permite destacar unas celdas o rango de celdas de acuerdo con su contenido o formato. El video y la explicación está en cinco videos. Video 1, formato condicional para celdas vacías, celdas no vacías o celdas que tienen texto. Video 2, formato condicional para celdas con fechas. Video 3, formato condicional para fechas que tienen números. Video 4, formato condicional avanzado. La fórmula personalizada es. Y video 5, formato condicional con escala de colores. Entonces, veamos la explicación. Video 4, formato condicional para celdas vacías, 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 celdas vacías.